Pray for peace, rezar por la paz. ¿Se logró algo en este estancado proceso de paz entre israelíes y palestinos? Bueno, lo que se ha logrado es al menos el crear un ambiente distinto. Si las negociaciones de paz, las conversaciones directas están totalmente estancadas, si cada uno responsabiliza al otro de precisamente el hecho de que no se pueda avanzar hacia la paz, se piensa que esta convocatoria del Papa Francisco, quien decide tener un papel central al menos en lo que es la mediación espiritual en este conflicto, esto se considera puede ser importante a la hora de cambiar ese ambiente, el invocar juntos por la paz, y el realizarlo en un marco totalmente excepcional, los jardines del Vaticano. Ahí ayer se pudieron escuchar rezos de imanes musulmanes, de rabinos judíos, de clérigos cristianos, los tres quizás no rezaron juntos, se dicen, pero sí, rezaron en un mismo lugar, y eso tiene un alto simbolismo. Carlos. Indudablemente que sí, José, muy amable, muchísimas gracias, José Levy, informándonos desde Jerusalén.